Todas malas. Aguantame Rafa, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol de defensor! ¡Gol Santana! ¡Gol! Defensor Esporte en Santana. Agustín Santana sorprendió a propio y extraños. El balón impulsado desde la mitad de la cancha, creo. Que por Fernando Lizari, el balón largo desde un tiro libre. Cayó en la espalda de Ribahir Rodríguez, conectó de cabeza. Quedó a media agua Esteban Conde el balón. Se le termina metiendo por encima al ex meta de Nacional. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! En el parque Rodó está ganando Defensor Esporte en 1-0 Danubio. Todo muy raro, muy poco ortodoxo lo que se termina dando en esta incidencia. El pelotazo largo que cae sobre el área. Santana en una especie de palomita un poco más elevada. Conde descolocado. Defensor Esporte en que no había puesto una pelota al área en todo lo que va del partido. Se la tiró a la cabeza al 17. Y el ex cerro deportivo, Maldonado y Nacional, dice que ahora Defensor Esporte en por obra y gracia de la bendita pelota parada Santana. ¡Santo sea el cabezazo! Defensor 1-1 Danubio 0 en el Clásico. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Evidentemente dio resultado la maniobra a Esteban El Coco Conde en este caso. Ahí va manejando la pelota el equipo defensor por intermedio de Fernando Lizari. Se la va dejando. Cacheteando la pelota de primera con De Los Santos. Y este viene para Santana. Buena pelota filtrada para Lizari. En el toque al medio. ¡Gol! 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 Defensor Esporte en Ferrari. Andrés Ferrari, señoras y señores. El balón vino sobre el sector derecho. ¡Qué pase! ¡Pero qué hermoso pase! Le metió a Agustín Santana, a Fernando Lizari. Que se metió en el área. Tocó al medio. Y de Pechito, de Pechito la mandó al fondo de la espiola. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ahora está ganando Defensor Esporting 2 a 0 a Danubio! Poniendo el pecho sin preguntar, dice una canción que habitualmente suena en el rock nacional. Ahora Balboa se vistió de asistente. Venía a ganar un penal. Se metió por el sector derecho. Fue en profundidad del ex hombre de Cerrito y Patronato. Centro y de Pechito, colocándose a todo motor Ferrari para liquidar a mi criterio el partido. Gana Defensor Esporting, se hace fuerte en la casa. El fusionado 2, Danubio Nada, aquí en el Parque Rodó. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy.